Sería un enorme capital. Muy bien. Ya no quiero estar más bonito. Sea bienvenido. Querida tripulación, ahora sí, por fin, volvemos a la tierra, a la nave invisible. ¡Ajá! 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 Pueden vivir los inviernos más crudos del mundo. Pueden jugar, renunciar a su suyo volar. Para que avanzamos un océano frío y profundo. Pueden jugar, renunciar a su suyo volar. Pueden jugar, renunciar a su suyo volar. Hoy es el día más feliz de nuestro viaje. Porque por primera vez como capitán voy a cazar a dos de los tripulantes de la nave humanitaria y civil. Y para eso me va a ayudar mi gran amigo, el profesor Washington C. Carrosa. Pueden jugar, renunciar a su suyo volar. ¡Hemos encontrado un nuevo vivo en nuestra tripulación! ¡Dos de Perú! ¡Ajá! ¡Al solo de la tripulación! ¡Pendido! 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 ¿Teniste camarada Dimitri Mila, hijo de la fuerza y el coraje? Sí, acepto. Y usted, querido amigo Dimitri, ¿acepa a la hermosa Aki? Acepto, Capitán. Por el poder que me confiere la Asociación de Yerba Mace Universal en Espaciales, Sustanzas, Alimenticias y Afines, lo declaro. Lo declaro. Lo dejan muy bien. ¡Alo, Chalito! ¡Alo, Chalito! Todas las cosas que veo se parecen a un niño. Todas las cosas que conozco se parecen al cielo. Todas las cosas que se encuentran pertenecen a un planeta enorme. Y todas las cosas que se pierden dicen que las guardan en un bolso. Dios. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!